Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el vídeo de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saldaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a empezar hablando acerca de Carlos Sainz. Los dos pilotos españoles están dando bastantes entrevistas en la llegada al Gran Premio de España y algunas se han ido ya publicando. En el caso de Carlos Sainz lo que os vamos a contar son algunas de las palabras que ha dado en un podcast que se emite aquí en España, esto lo cuento un poco por si no sabéis quiénes son, que se llama Nude Project, que es una marca de ropa y que tienen además un podcast y se emitió ayer por la tarde, han ido saliendo ciertas cosas y vamos a hablar, no voy a poner extractos del podcast porque lo podéis encontrar en esta misma plataforma, en YouTube, pero sí que vamos a hablar acerca de algunas de las cosas que ha dicho que por cierto, lo primero que quiero decir, he visto bastantes críticas en redes sociales porque el podcast no es lo más técnico, no es lo más de nicho que podría llegar a ser. Y a ver, esto siempre ocurre con todo tipo de entrevistas que sean generales cuando llega tu tema. Esto por ejemplo lo he visto bastante cuando se criticaba la resistencia, cuando se entrevistaba a una persona que no conocemos demasiado nos encantaba, pero cuando iba el actor o el deportista que más conocemos no te gusta porque no es la mejor entrevista posible. Pues obviamente es el mismo caso. Una entrevista que se le hiciera aquí a Carlos Sainz no sería de la misma forma que le han hecho a Nude Project, que es mucho más sencilla, que le han preguntado por un undercut, por ejemplo, que esto es algo que he visto quejas en redes sociales. Pues sí, porque el público que verá ese podcast no tiene por qué saber lo que es un undercut, o no tiene por qué saber lo que es el DRS, que también lo llegan a explicar. Es algo completamente normal, que siempre ocurre, siempre va a haber este tipo de críticas, pero es que yo creo que desde luego hay que entenderlo. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar a hablar de las 3-4 cosas que os quiero destacar, que se han comentado de la hora y 40 minutos, aproximadamente de las casi 2 horas que es de podcast, que os recomiendo que lo vayáis a escuchar. Y sobre todo, y han incidido bastante en esto, lo más interesante para mí ha sido el explicar lo duro que ha sido también ser hijo de, en el caso de Carlos Sainz, hijo del propio Carlos Sainz, por supuesto que esto lo vemos con muchos deportistas, y muchos hijos de deportistas no llegan o no llegan al máximo nivel. En fútbol lo vemos constantemente, hay un montón de hijos de que, bueno, se quedan en nivel raso en la propia liga. Hoy en día en la liga hay varios hijos de que a lo mejor no sabéis, por ejemplo, el hijo de Hagi también está jugando hoy en día en la liga y no está en el Madrid o en el Barça o algo por el estilo, por supuesto, como sí que llegó su padre. En el caso de Carlos Sainz se ha llegado al máximo nivel también de automovilismo, cada uno en una disciplina diferente y demás, pero claro que es muy difícil crecer también bajo esa papeleta de ser el hijo del propio Carlos Sainz, y sobre eso es lo que ha estado también hablando bastante, algo que por cierto también ha dicho que, aunque haya sido complicado, aunque tienes una presión mayor, aunque todo el mundo te está mirando, también él lo prefiere, por supuesto, y más en un deporte como el automovilismo, donde especialmente al principio necesitas una inversión grande, gracias a ser hijo de, pues ha podido tener esa inversión grande, pero luego además le ha venido muy bien siempre su padre, porque le ha ayudado en todo lo que ha podido al ya estar dentro también de este mundo. Independientemente de ello, sí que habla de los que sufrió, sí que ha hablado de que obviamente era una presión bastante grande cada vez que iba a un circuito, y lo más interesante aún sobre esto es el consejo que le dio su padre en un momento en el que le estaba acostando bastante, en el que era bastante pequeño y los niños iban especialmente contra él, porque obviamente pues era el hijo de, y el consejo que le sirvió para convertirse en el piloto que es hoy en día. Yo me acuerdo de un consejo que a mí me cambió un poco la vida, porque yo siempre he sido un chaval un poco inocente, y de pequeño pecaba de inocente. Yo creía que era amigo de todos, que a todos les caía bien, y el mundo del motor es un mundo muy cabrón, a los 10 o 11 años iba a las cargas de cash, yo, chavales de 11, 12, 13 años, yo me creía que era amigo de todos. Y me daban una cera, no sé si era por ser el hijo de Carlos Sainz, tenían más ganas de ganarme, que en cierto modo, lo entiendo, porque a esa edad estás intentando destacar, igual sus padres les dirían que es el hijo de Carlos Sainz y que iban a estar mirándole, y si ganas al hijo de Carlos Sainz es que eres muy bueno o puedes destacar más aún. Y me daban una cera, me daban por detrás, me sacaban de la pista, y no podía ganar. Un día me sentó mi padre y me dijo, Carlos, la vida es muy cabrona y más en este deporte, o muerdes o te muerden, y ahora mismo te están mordiendo, te están haciendo la vida difícil. Sé que eres buen chaval, que te gusta ser amigos de todos, hacer amigos, jugar al fútbol con otros pilotos, pero aquí, o muerdes o te muerden, y cuando te pongas ese casco, asegúrate que eres el que muerde. Me costó un tiempo cambiar ese chip de ser el chaval bueno a ser el que, si tengo que sacar de la pista, te voy a sacar. No ser el hijo de, y tener el miedo de que digan que soy un guarro en pista, que igual tenía ese miedo, que todos me miraban más y piensen que el hijo de Carlos Sainz es un guarro. Tienen muchas minis complejos, sabes que muchos te están mirando por ser hijo de, igual tienes mucho más cuidado. Así que bueno, esa es la explicación también que ha dado, que además, lo último a destacar, ha hablado también, por ejemplo, de su relación con Lando Norris, el hecho de, incluso con su propio padre, que eso es un tramo bastante grande del podcast, habla de cómo es el hecho de ser de disciplinas diferentes, porque los dos son pilotos, pero uno es de rallies, el otro es de monoplazas. Bueno, sobre eso hablan bastante, de verdad, os recomiendo que lo veáis, porque está interesante, por supuesto. Y también hay una frase que llega a mencionar, también le preguntan acerca de las marcas que entran en Fórmula 1, le preguntan acerca de hacer todos los coches iguales, eso creo que algunos también deberían de escucharlo, y el por qué todos los coches en Fórmula 1 no van a ser iguales, y le preguntan sobre posibles llegadas de marcas, así un poco en general, y le dicen, claro, pero Lamborghini, por ejemplo, si llega y está, esto lo dice Carlos Sainz, si se mete en Fórmula 1 y es el último, con diferencia del siguiente, claro, pues vas a quedar en mal lugar al final, porque te está ganando Ferrari, te está ganando Mercedes, pero es complicado llegar y estar ya a su altura, por supuesto. Entonces, que por eso vemos también que las marcas que entran les cuesta más, pues sí, el hecho de dar ese paso de entrar. Sobre todo, es una frase así muy suelta que llega a decir, pero me ha destacado por el hecho de Audi, el hecho de que si ya está hablando así de esta forma, siempre hablamos de qué pasará con el futuro de Carlos Sainz, que todavía no lo sabemos, sabemos que su padre apostaba por que se fuese su hijo a la de Audi, mientras que parece que Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, se decanta más por Williams, y claro, si está hablando también él del hecho de una marca que llegue reconocida, fuerte, buena, cuando entra en Fórmula 1 es porque está seguro de que lo van a hacer bien, también quizá él demuestra que no está apoyando, o no está viniendo bien Audi, o no tiene la confianza suficiente porque lo vayan a hacer realmente bien, o realmente, pues bueno, sí que podría apostar si tiene ese pensamiento por Audi. Aún así, siempre hemos explicado, siempre lo he dicho, que Audi no va a estar compitiendo en el 26, salvo sorpresa mayúscula, ojalá lo estuvieran, ojalá lo acaben estando, y creo que lo acabarán estando, pero en ese 26, pues como Mercedes en 2010 no estaba compitiendo, y eso que Mercedes era Brown GP, que el Brown GP en 2009 ganan el título, en 2010 encima con más recursos y demás, pues bueno, no estaban ahí. Es algo que van a tener que pasar un proceso, pero bueno, que era simplemente ese tramo que me ha parecido también algo destacable. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y hablaros acerca de otra de las entrevistas que ha dado uno de los pilotos de Fórmula 1, el otro piloto español de Fórmula 1. Vamos a haceros una entrevista de la que ha hablado Fernando Alonso, que ha dado al medio The Times, en este caso es escrita, así que sí que os vamos a leer más extractos sobre ella, y que además me ha parecido bastante interesante también en algunos aspectos que tiene de ella, especialmente incide mucho, y en el principio, al respecto sobre la retirada de Fernando Alonso, que es un tema que tenemos que tener claramente en mente, porque al final no está muy lejos. Es que es lo que llega más o menos a insinuar. Tenemos que tener en cuenta que Alonso lleva 20 años, estamos en su vigésimo primera temporada en Fórmula 1, claramente quedan menos temporadas que las que ya ha disputado, por eso estamos mucho más cerca de esa retirada que de que no esté retirado, desgraciadamente, y es una proeza que vayamos a verlo seguro hasta 206, que es cuando tiene contrato, ojalá lo pudiéramos ver más, también a partir de ahí, creo que dependerá un poco más del coche que tenga en ese nuevo reglamento. Pero Fernando Alonso ha hablado acerca de esto, ha hablado acerca de la retirada, y al final es que llega él a decir que no está lejos la retirada. Sé que pronto llegará de nuevo, de nuevo porque recordemos que se retiró, entre comillas, en 2018. El momento en el que diré al Dios al 100% de la Fórmula 1 y no sé exactamente qué es lo que haré, que qué hará en ese caso Fernando Alonso el día que llegue esa retirada, que no queremos que llegue, pero al final es que va a llegar, que está bastante claro. ¿Qué es lo que hará Fernando Alonso? Bueno, él dice en esas palabras ahí que habéis visto lo primero, que no sabe lo que hará, eso está bastante claro, pero obviamente también en esas respuestas, en esas preguntas que le han hecho, llega a decir en cuanto a hobby, en cuanto a lo que hace fuera de la Fórmula 1 en el momento en el que tiene algo de tiempo libre, es seguir corriendo. Alonso en este sentido, hay mucha gente que lo dice de esta forma, no me gusta la expresión, pero bueno, que al final es una persona que está obsesionada incluso con las carreras. Porque es que le vemos en navidades, cuando los pilotos están, se han ido a un sitio paradisiaco para pasar las navidades, o en vacaciones de verano, o los pilotos están en la playa, etcétera, etcétera. Alonso está en Asturias, en su car, o está en donde sea, pero con un car, con un coche, compitiendo, corriendo, y ya está. Entonces esto es lo que él llega a decir, que podemos insinuar, que al final va a seguir corriendo una vez que no esté en Fórmula 1. Bueno, no he cambiado mucho porque sigo conduciendo coches todos los fines de semana. Mi tiempo libre es conducir. No es que cuando tenga un fin de semana libre me dedique a otra afición. Que esto es algo que ha beneficiado, por supuesto, Alonso a hacerlo mejor, a que cada vez haya ido siendo mejor, y por el hecho de tener esa afición de competir con Carr, si es que todo el rato está siempre con un volante en las manos. ¿Qué es lo que hará cuando termine Fórmula 1? No sabemos qué categoría. Damos por hecho, y él también lo ha llegado a dar por hecho, que al Dakar va a volver. Incluso voy a más. El Dakar lo va a ganar, porque además lo hizo muy bien en una primera edición, y el Dakar necesita asir muchas veces para acabar consiguiendo ganarlo. El Dakar lo acabará ganando. No será la segunda vez, no será la tercera vez que lo dispute, será mucho más avanzado. Fijaros Sebastián Loeb, que no lo ha logrado ganar. Tampoco que es también una leyenda de los rallies. Pero lo acabará ganando, yo creo que sí, y ojalá le veamos también. Yo quiero verle probar las 500 millas otra vez, a ver si las consigue ganar para esa triple corona. Ojalá probase otra vez Le Mans, o incluso el Mundial de Resistencia otra vez, que es campeón del mundo del Mundial de Resistencia, pues que lo probase otra vez y conseguir ganar las 24 horas de Le Mans. Ojalá probase indicar una temporada entera, pero bueno, eso sí que lo veo algo más complicado, desgraciadamente, pero me encantaría. Pero lo que es seguro es que le seguiremos viendo competir en otras carreras. Y hablando acerca de esta retirada, que no estamos muy lejos de ver la retirada de Fernando Alonso, ha hablado de algo bastante interesante, y es que Max Verstappen es un piloto que también habla bastante de su retirada, que Verstappen al final tiene 26 años ahora mismo. Y habla muchas ocasiones que un buen momento para retirarse sería 2028, porque es cuando concluye su contrato con Red Bull. Esto en muchas ocasiones lo ha dicho abiertamente. A ver, es que en 2028 también, quizás si gana todo hasta entonces, fijaros la de títulos que puede llegar a tener. Pero, Alonso no cree que esto vaya a ocurrir realmente, por lo menos por lo que él llega a decir, porque comenta que él, cuando tenía la edad de Verstappen, y esto es algo que se lo he escuchado también bastantes veces decir a Antonio Lobato, cuando él tenía la edad de Verstappen, decía exactamente lo mismo. Eso es lo que pensaba yo cuando tenía la edad de Max. Recuerdo que en 2007 firmé un contrato con McLaren por tres años, que no cumplió los tres, solo cumplió uno, pero bueno, firmé un contrato con McLaren por tres años después de ser campeón del mundo con Renault y estaba seguro al 200% que sería mi último contrato. Esto lo ha contado muchas veces Antonio Lobato, que es así que él lo decía, quiero decir, luego no ha acabado siendo, por supuesto, estamos en 2024 y sigue aquí. Está él diciendo que en 2010, 2009 habría sido su última temporada. Fijaros la salvajada que estamos diciendo, en lo que luego ha acabado siendo. Pero al final, es entendible, en esa percepción de piloto muy joven y que ya está siendo tan exitoso como Alonso fue joven muy prematuro, lo que pasa es que luego no ha, desgraciadamente no ha tenido los coches para seguir siéndolo. Verstappen seguramente tendrá los coches, pero que está siendo desde muy joven muy ganador. Hamilton tardó también bastante tiempo, Hamilton debutó y tenía un coche ganador, pero a partir de 2009 no tuvo el coche dominador de la parrilla hasta que en 2014 lo tuvo con Mercedes. Quiero decir que aún así también le costó bastante conseguir llegar a los récords que hoy en día tiene. Verstappen está llegando a esos récords ya y tiene 26 años. Es normal, quizá, en esa percepción, como el propio Alonso en ese momento decía, pensar que no le queda mucho. Ojalá nos quede mucho también de Verstappen porque con el nivel que tiene, pues obviamente queremos verlo en la máxima categoría del automovilismo, que es la Fórmula 1. Y lo último, ya hablaros en esta entrevista que ha dado Fernando Alonso y ya finalizamos con el tema de los dos pilotos de la Fórmula 1 españoles, ha hablado también sobre el debut de los pilotos jóvenes hoy en día, lo diferente que es en comparación con su momento, hace 21 años, bueno, hace más de 21 años porque él debutó en 2001, lo único que como 2002 no corrió y luego 19 y 20 tampoco, son solo 21 temporadas, sino ya estaríamos en la 24ta. Bueno, hace 24 años era muy diferente, por supuesto, debutar en Fórmula 1 y comenta Alonso que el momento en el que él debutó era algo mucho más heroico, llega a decir, debutar. ¿Por qué? No le quita mérito a la forma actual de debutar o cómo llegan de preparado, sobre todo, es lo que él llega a hablar los pilotos hoy en día y dice que al final a él le hubiera gustado más, por supuesto, debutar en el momento actual, pero que en la actualidad, con la gran cantidad de simuladores y con la cantidad de datos que hay de todo, hacer de por sí hasta un test privado como los que está haciendo Andrea Quimantonelli, es llegar prácticamente con una alfombra roja puesta porque sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo configurar el coche, sabes la forma de mejor, que va a rendir mejor. Él, en su primer test con un Fórmula 1, la primera vez que se subió, que ya asombró desde aquel momento, pero la primera vez que lo hizo, le dieron un coche, no le dieron ninguna información, no sabían mucho tampoco del coche, no le podían dar mucha información sobre él, le dijeron corre y corrió, entonces era algo muy diferente. Recuerdo que cuando llega a Fórmula 1, hace 20 años, el ingeniero no era capaz de explicarme nada sobre el coche, no teníamos simuladores, así que cada circuito al que iba tenía que aprendérmelo el día anterior andando. Ahora, los pilotos se preparan muy bien, dan entre 200 y 300 vueltas al circuito en el que van a correr, así que conocen a la perfección cada bache, cada curva o cada bordillo. Es, en el buen sentido, más fácil para los pilotos de esta generación conducir coches de Fórmula 1. Antes era más heroico, antes era más heroico. Es una sensación extraña, no triste, pero recuerdo que cuando debuté y llegué a un evento, vi este respeto hacia mí y que era uno de esos héroes que conducían estos coches súper rápidos. Así que bueno, esto es lo que han hablado los dos pilotos actuales de Fórmula 1 españoles, porque tenemos que hablar de otro piloto español que, por cierto, este último fin de semana lo hizo genial. Ahora os hablo acerca de esto que ocurrió este último fin de semana, pero queremos hablar sobre Alex Palou, por supuesto, y llevamos mucho tiempo sin hablar sobre Alex Palou, no estaba viendo demasiadas noticias que fuesen, creo que desde que se salió la noticia de que iba a correr en Le Mans, creo que no hemos vuelto a hablar de él, desgraciadamente. Bueno, en Le Mans lo ha dicho muy bien, ahora os hablo sobre esto, pero cuidado, porque podría correr en 2025 con McLaren en Fórmula 1. Bueno, esta es una cláusula que tendría en su contrato. El juicio entre McLaren y Palou sigue, ya sabemos todo el culebrón que ha habido el año pasado e incluso desde hace dos temporadas. Recordad que Palou tenía contrato con Chip Ganassi, pero finalizaba en la temporada 2022 y podría haberlo excedido un año porque había una oferta, una opción de un año más. Chip Ganassi la ejecutó, pero Alex Palou había firmado ya con McLaren porque le estaban prometiendo posibilidad de llegar a Fórmula 1. Luego ocurrió todo ese tema que al final se acabó solucionando con sigo haciendo mis labores con McLaren para intentar los test que hizo con McLaren, los libres incluso que llegó a correr, pero en IndyCar corría con Chip Ganassi. Ahí le salió genial la jugada porque seguía corriendo con el equipo que en Indy estaba yendo mejor. El punto está en que luego después de ese año extra que corrió con Chip Ganassi ahí ya sí que concluía su contrato y si no conseguía una opción para ir a Fórmula 1 no le daban el asiento en Fórmula 1 tenía que correr con McLaren a IndyCar y eso no quería hacerlo. Así que como no le daban la opción en Fórmula 1 rompió ese contrato se ha quedado con Chip Ganassi ha renovado tiene contrato con ellos y rompió lazos con McLaren y empezó el juicio. Esto ha sido a modo de un resumen bastante extenso. Bueno, pues este juicio sigue en un juicio que por cierto ya hace Palou hace varios meses ya declaró oficialmente que iba a estar dispuesto a ayudar que iba a aportar todo lo que fuese necesario para que fuese más rápido también intentando rebajar el dinero que le iba a tener que pagar a McLaren porque McLaren pedía por daños y perjuicios una suma de dinero bastante elevada y bueno, pues por eso también Palou que él prometió que cuando terminase la temporada pasada de IndyCar hablaría y contaría lo que ha pasado no lo ha hecho todavía porque siguen en este periodo de juicio. Se siguen desarrollando ahora mismo este juicio y McLaren ahora que encima pues Palou está contribuyendo todo lo que sea necesario ha solicitado ciertas informaciones según ha podido tener acceso el medio de Reis y en varias de las informaciones que le solicitan hay bastantes os recomiendo si queréis ver el artículo que publica la información vayáis a verlo aparte de pues explican también por qué le solicitan el dinero que le solicitan que era una salvajada etcétera etcétera en varias de las informaciones que se ha ido recopilando también han hablado de Fórmula 1 y parece ser que McLaren le ha pedido información a Palou de si le ofrecen un contrato o le hubieran ofrecido un contrato la próxima temporada en Fórmula 1 tiempo completo es decir ser piloto oficial de la parrilla de Fórmula 1 si lo hubiera aceptado a lo cual Palou el entorno de Palou por supuesto no ha habido Palou en persona esto a decirlo pero bueno Palou ha respondido que lo habría aceptado y lo seguiría haciendo es decir si le ofrecen hoy en día un contrato con McLaren la próxima temporada acepta ese contrato porque es una de las cláusulas que tiene con Chip Ganassi si viene McLaren a hacerle una oferta de un contrato de una temporada entera en Fórmula 1 puede aceptar sin ningún daño sin ninguna obligación con Chip Ganassi se rompe ese contrato es una de las cláusulas para poder romper el contrato incluso han añadido que esto no pasaría únicamente en 2025 si se lo hubieran ofrecido al final para 2024 pese a los sucesos en diciembre le dicen oye que al final hay un hueco ¿quieres el hueco en Fórmula 1 pese a lo que estaba ocurriendo? lo hubiera aceptado también en el contrato con Chip Ganassi ya figuraba también esta cláusula la única duda es si viniese a otro equipo de Fórmula 1 a ofrecerle un asiento a tiempo completo lo aceptaría aquí mi duda es que esa es la duda que dice el medio de race que no han tenido acceso porque él ha comunicado que sí aceptaría a McLaren yo aquí lo que diría es parece que ya y especialmente después de lo ocurrido Palau sí que si va a Fórmula 1 es asegurándose tener un hueco que puede competir por algo bueno no se va a ir me refiero a Haas por ejemplo así que pero seguramente si le ofreciesen un hueco voy a decir una barbaridad Red Bull por ejemplo se marcha Verstappen y dicen queremos a Palau en el hueco de Verstappen aceptaría ese contrato y no habría problema con Chip Ganassi así que bueno simplemente era contaros esa información que ha salido hablando sobre las 24 horas de Le Mans que ha disputado Alex Palau una auténtica barbaridad el coche no estaba para competir por la victoria llegó a liderar durante bastante tiempo también Alex Palau aún así lo hizo espectacular sus stings fueron buenísimos hasta el punto que en el último momento en el stings final que no lo iba a hacer él estaba corriendo además con dos pilotos de Cadillac que ya tienen experiencia en el hueco y aún con todo eso en el último stings de las 24 Le Mans cambiaron porque no le tocaba a él y le subieron a él en la última hora y pico con lluvia incluso una auténtica barbaridad lo que ha hecho Alex Palau que esto lo he visto explicado me ha gustado bastante de Javier Rubio de nosotros no necesitábamos ver lo que ha hecho Alex Palau en las 24 horas para saber lo buenísimo que es pero sin necesitarlo es algo que a nosotros nos lo reafirma y para aquellos que no hayan visto indicar porque desgraciadamente pues sigue teniendo una cobertura bastante baja en Europa quiero decir lo ha puesto en escena lo ha puesto en pantalla grande a todo el mundo por supuesto porque sí que han visto la barbaridad que ha hecho Alex Palau de lo que os digo que Cadillac a dos pilotos con experiencia decidió poner al rookie poner al piloto que no había hecho ni una sola carrera de resistencia o de por lo menos del WEC y subirle al coche esa última hora y media así que bueno esto es por parte de Alex Palau ya que estábamos hablando también acerca de McLaren nos quedan dos temas y finalizamos que nos hemos extendido bastante hablando sobre McLaren Andrea Estela ha hablado sobre el crecimiento de Oscar Piastri y como después de varias carreras han logrado acelerar el desarrollo del piloto especialmente esto comenta que ha sido a partir de China cuando ya empezaron a analizar los datos que habían tenido de las primeras carreras del piloto australiano y que después se dieron cuenta que estaban fallando en la preparación de algunas cosas cuando han logrado optimizar eso Oscar Piastri en estos últimos grandes premios ha rendido mejor después de China analizamos lo que habíamos aprendido en la primera parte de la temporada junto con los ingenieros de Oscar y encontramos un par de oportunidades en las que empezamos a trabajar y tengo que decir que parece que están suponiendo una aceleración en el desarrollo de Oscar hay un desarrollo subyaciente pero en este caso tanto en términos de velocidad pura que se puede ver en la clasificación como en términos de habilidad en carrera creo que hemos visto a Oscar compitiendo a un nivel muy alto y como digo se ha acelerado su desarrollo específicamente en China fue una carrera en la que la degradación y la gestión de la degradación de los neumáticos fue muy importante revisamos cuál era el objetivo al entrar en la carrera en términos de gestión de los neumáticos cómo lo ejecutamos cómo interactuamos con el piloto durante la carrera cuál debería haber sido la contribución de los ingenieros cuál debería haber sido la reacción del piloto ese es el tipo de cosas que se revisan en todos esos aspectos encontramos formas de hacer mejor trabajo en conjunto así que ese es el tipo de conversaciones que tienen con un piloto para luego intentar avanzar no sólo el piloto sino también el apoyo en ingeniería Piastri desde luego que es un talentazo lo llevamos comentando desde aquí el año pasado pero tiene un punto débil sólo tiene ese punto débil que es la gestión de neumáticos la degradación le sigue costando bastante sigue siendo muy alta su degradación que tiene en comparación además frente a los rivales por lo que este gran premio de España va a ser muy positivo va a ser muy bueno ver en qué nivel está porque realmente los últimos grandes premios bueno Imola tenía degradación alta y cayó mucho en comparación también con su compañero de equipo por eso digo bueno ya hemos visto acabamos de ver dos fines de semana seguidos muy buenos especialmente en clasificación incluso en ese mismo gran premio de Imola y ya Monaco pues obviamente salía segundo quedó segundo hasta con daños y en el gran premio de Canadá no hay una degradación alta por eso os digo que ahora veremos este gran premio de España a ver si que también la degradación es alta a ver a qué nivel está no tengo dudas de que es un talentazo como siempre os decimos pero todavía tiene que ir puliendo eso a ver si de verdad tal y como comenta Andrea Estela también están puliendo el único punto débil que tiene que es que decir esto en su segunda temporada en Fórmula 1 es una barbaridad dicho esto para finalizar vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Kevin Magnussen sobre su futuro en el anterior vídeo del día de hoy ya hemos hablado también acerca de Valtteri Bottas y en este caso Bottas está muy confiado en va a conseguir un asiento en Fórmula 1 ya os he explicado mi opinión sobre ello en el caso de Magnussen tiene más dudas de que los vaya a conseguir ahora os explico cuál es el panorama total de la parrilla actualmente y qué posibilidades tiene Magnussen de quedarse en Fórmula 1 pero él ya abre la posibilidad de que podría quedarse sin asiento aunque él no va a mirar otras cosas fuera hasta que no tenga confirmado que no va a seguir sí hay posibilidades de que eso ocurra diciendo que podría no seguir quiero estar en la Fórmula 1 y en eso estoy concentrado sólo cuando todas las puertas estén cerradas buscaré otra cosa en el pasado cuando era más joven algo así probablemente me habría estresado más y habría sido más más la presión pero ahora soy capaz de dejarlo a un lado bastante bien subirme al coche y hacerlo lo mejor posible la verdad que he estado pensando un poco ya por ejemplo en el primero de los vídeos os he dicho que Bottas creo que sí que se va a quedar lo único que la duda es donde en el caso de Magnussen ahora pensando también sobre Kevin Magnussen me he replantado también un poco lo que he dicho en el primer vídeo del día de hoy porque veía a Azu fuera es que a lo mejor el que se queda fuera es Magnussen Sargian creo que lo damos todo el mundo por hecho pero son dos pilotos los que se van a quedar fuera como poco quiero decir porque damos por hecho que viene Berman que va a ir a Haas y llega Antonelli con Antonelli se ocupa ya en todas las plazas de la zona alta porque solo falta saberse el hueco de Mercedes bueno y el de Stroll damos todo el mundo por hecho que Stroll va a renovar con eso los cinco equipos de zona alta ya están cubiertos Sainz va a sustituir a Sargian en Williams todo hace indicar que sería esto pero bueno vamos a decir por lo menos cromo por cromo sería ese hueco que nos queda y tendríamos aún abierto el hueco de bueno Haas va a ser Berman que lo hemos dicho que sube y Ocon seguramente entonces queda abierto el hueco en Alpine y Audi ya está porque hay una duda de si llegará Lauz o no pero llegue Lauz o no es cromo por cromo por Ricciardo porque Ricciardo sí que no creo que siga si no sigue en RB así que ese nos es un poco más indiferente se queda el hueco en Audi hay un hueco y el hueco en Alpine ahí entra en juego Bottas creo que Bottas está por delante de Magnussen claramente pero claro Sargian lo damos todo el mundo por hecho que se va los que están ahora mismo en duda es Bottas Magnussen Zu y esos tres Bottas Magnussen Zu peleando por dos puestos si el de Alpine sigue porque luego puede ser que llegue Duhan si Duhan no llega hay dos pilotos que se quedan uno damos por hecho seguramente que sería Bottas ya la elección de él de seguir en Audi o marcharse Alpine y el otro estaría entre Zu o Magnussen y entonces a lo mejor Zu sí que consigue un hueco en Fórmula 1 el próximo año porque Magnussen quizá lo tiene más complicado entre Magnussen y Zu que sobre todo Zu te aporta bastante dinero yo por rendimiento me quedo con Magnussen pero realmente a lo mejor un equipo ya dice bueno no hay un rendimiento demasiado diferente me quedo con Zu entonces ahí está un poco la duda ya si viene Duhan ahí sí que es complicado porque Bottas Zu y Magnussen están en la cuerda floja y si viene Duhan solo hay un hueco para estos tres pilotos como encima Sauber le dé por subir a otro piloto sin experiencia a lo mejor otro piloto rookie otro piloto de Fórmula 2 ahí ya se han quedado sin hueco todos estos tres pilotos pero bueno desde luego que Magnussen tiene altas posibilidades de quedarse sin asiento ya se quedó sin asiento tuvo por chiripa pudo regresar gracias a lo que le ocurrió a Mazepin luego se ha conseguido incluso quedar parece que si esta puede ser la vez en la que Magnussen ya deje de tener un hueco y dicho todo esto esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este larguísimo vídeo nos hemos extendido muchísimo pero había que por supuesto contaroslo todo con detalle esto ha sido todo por este vídeo si te ha gustado deja tu me gusta suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal déjame en los comentarios cualquier opinión que tengas sobre los temas que hemos hablado y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1 Chau!